¡Ey! ¿Por qué no cogeis un bicicleta? Perdona, ¿me dejáis llamar? ¿Me dejáis jugar a ping-pong? ¿Os gusta Kitty? ¿Os gustan las palomas? ¡Nocha! Última volta en aquel moment. Última volta. Podemos internar todos los que pueden ver. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Os gusta meteros el dedete en el ojal? ¡No, no, no! 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 Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina... ... ... ...